Muy buenos días, doctor Alberto Vital, coordinador de Humanidades, distinguidos miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad que nos acompañan, señor Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales. Muchas gracias por distinguirnos con su presencia el día de hoy. Colegas directores y directoras de entidades y dependencias universitarias, saludo de manera particular al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra Facultad de Derecho. Autoridades de nuestra universidad y de otras instituciones académicas nacionales, hago mención especial de nuestra querida colega y abogada general de la Universidad, Mónica González Contró. Profesores e investigadores eméritos que nos acompañan, muy respetados ex directores del Instituto, titulares de órganos y dependencias del Estado que nos distinguen con su presencia, comunidad toda del Instituto de Investigaciones Jurídicas, amigas y amigos. Muy buenos días. Me dirijo a ustedes en cumplimiento de lo establecido en la fracción octava del artículo 53 del Estatuto General de la UNAM para informar los principales logros de gestión de la dirección a mi cargo en el periodo que transcurre de septiembre de 2016 a septiembre de 2017. Los resultados a los que aludiré son fruto de un esfuerzo académico, editorial y administrativo de toda la comunidad y por lo mismo he pedido a los tres secretarios del Instituto que nos acompañen en el presidio. El informe completo se encuentra disponible en nuestro portal de internet en una versión original e innovadora que permite navegar por sus distintos apartados y consultar la información de manera agregada o pormenorizada. Agradezco al Departamento de Planeación, Procesos y Proyectos Institucionales por el diligente trabajo mediante el cual fue coordinado y elaborado. Hace un año, en el informe de gestión anterior, en este mismo auditorio, convoqué a la comunidad a trabajar con responsabilidad y compromiso para que nuestro instituto siguiera siendo una institución académica modelo, comprometida con la búsqueda de soluciones para los problemas que aquejan a nuestra sociedad y a nuestro país. Hoy debo reconocer con orgullo, pero sin autocomplacencia, que esa convocatoria ha sido atendida con trabajo y dedicación notables y los resultados han sido hasta ahora satisfactorios. Prueba de ello es que nuestro instituto ha estado involucrado en los principales temas de la Agenda Nacional con Relevancia Jurídica. Permítanme ofrecer cinco ejemplos que dan cuenta de nuestros intereses académicos y de actividades que realizamos. El primer tema lastima y ofende a México y, por lo mismo, el estudio de la corrupción y de las maneras para combatirla ha estado en el centro de nuestras preocupaciones desde antaño, pero con especial énfasis durante este año. Además de organizar seminarios nacionales e internacionales sobre el tema, por iniciativa y bajo el liderazgo del instituto, se creó el Observatorio Anticorrupción con el apoyo del programa PAPIT en su modalidad E, que como saben, además de fomentar la vinculación entre la docencia y la investigación, está orientada precisamente al estudio de temas relevantes para el país. Además, en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto realizó el estudio Los Derechos Humanos y la Corrupción en México, que analiza tendencias de violación de los primeros a causa de la segunda en las entidades federativas a lo largo de 14 años. En paralelo y para estudiar estos fenómenos, contamos con una línea de investigación institucional sobre transparencia legislativa, rendición de cuentas y democracia. Y a petición del Sistema Nacional de Transparencia, el Instituto elaboró el Proyecto de Programa Nacional de Transparencia de Acceso a la Información 2017-2021. Aunado a estos proyectos y resultados de investigación sobre estos mismos temas y sus imbricaciones, en el Instituto sesionó la comisión de selección que designó a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Y en nuestras instalaciones se han celebrado reuniones públicas de trabajo de esta última instancia. Finalmente, merece la pena mencionar que la elaboración del Proyecto de Reglamento de Transparencia de nuestra Universidad fue comisionado por la rectoría a nuestro Instituto y una vez que fue aprobado por el Consejo Universitario, entró en vigor en toda la universidad y en enero de 2017, el Instituto creó su Oficina de Transparencia y Archivos que ha respondido a 42 solicitudes desde su existencia. Un segundo tema que evidencia el vínculo entre nuestro trabajo y la realidad nacional es de gran actualidad y relevancia inmediata. Me refiero a los asuntos electorales. Uno de los 15 diplomados que ofrece nuestro Instituto es precisamente sobre elecciones, representación política y gobernanza electoral. Su organización periódica está a cargo del área de derecho electoral del Instituto, que además de contar con una ambiciosa agenda para el próximo año, impulsa una línea de investigación sobre instituciones, representación política y democracia. Tan sólo en este año, al amparo de la misma se organizaron 14 eventos nacionales e internacionales. Se publicaron seis libros temáticos y 99 artículos especializados. Dentro de los libros, permítanme destacar, por su pertinencia y actualidad, al volumen cuando hacer política te cuesta la vida. La lucha contra la violencia política hacia las mujeres en América Latina, que en breve aparecerá coeditado con el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y con la FEPADE. También, por su sentido de oportunidad, merece ser mencionado el libro La Injusticia Electoral Examen, editado con el CIDE y dedicado al análisis crítico de decisiones de las autoridades electorales y, en particular, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, como lo ha hecho desde 2012, nuestro Observatorio 2.0, abocado al análisis de las campañas en redes sociales, dio puntual seguimiento a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de Norteamérica y de Francia y a las elecciones nacionales locales de Coahuila y el Estado de México. Un tercer tema crucial para las instituciones jurídicas mexicanas es el de la justicia penal. En esta materia, además de las tradicionales jornadas sobre justicia penal que este año celebraron su 17º aniversario y de las jornadas sobre juicios orales que cumplieron su cuarto año, el Instituto organizó 11 eventos académicos y publicó cinco libros especializados. Adicionalmente, en colaboración con la Procuraduría General de la República, se realizó un estudio académico sobre el diseño institucional de la futura Fiscalía General, se evaluó el proceso de capacitación de los ministerios públicos de la Federación y se está llevando a cabo un estudio sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias en el ámbito federal. En el mismo periodo, en este caso, en colaboración con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se diseñaron manuales y talleres para fortalecer la función policial en el país. Finalmente, en coordinación con el SIDE y con el INASIPE, el Instituto emprendió una amplia consulta nacional compuesta por foros y mesas en los que han participado académicos, abogadas y abogados, servidores públicos, juezas y jueces sobre el modelo de procuración de justicia que el país merece y necesita. Los resultados se harán públicos en las próximas semanas, en este mismo mes de septiembre, y el informe final estará listo en el mes de octubre. Los derechos humanos y la discriminación son el cuarto cajón temático con el que quiero mostrar el sentido de responsabilidad del trabajo académico que realizamos. De los 216 eventos académicos que el Instituto organizó este año, 69 tuvieron que ver con estas temáticas. Varios de ellos fueron impulsados desde nuestra línea de investigación sobre derechos, conflictos socioambientales y política. De hecho, 12 de nuestros 15 diplomados abordan aspectos vinculados con estas materias, lo que se explica porque los derechos humanos son una agenda transversal. Uno de ellos, el Diplomado de Formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tiene lugar en estos días y convoca, por cuarto año consecutivo en este instituto, a los comisionados, jueces y altos funcionarios internacionales de dicho importante sistema de protección regional. De hecho, como ha sucedido desde entonces, hace algunos días, el sábado pasado, los dos plenos de los órganos colegiados que dan cuerpo al sistema interamericano se reunieron para sesionar en las instalaciones de nuestro instituto. Ello, por supuesto, sin olvidar la relevancia y pertinencia de otros diplomados en materias como derecho a la no discriminación, violencia familiar y derechos humanos, o litigio estratégico para la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que se organizan puntualmente, año tras año en el instituto. Pero además, a estos diplomados hemos sumado otros sobre migración, bloque de constitucionalidad, medio ambiente y otros temas de actualidad jurídica y relevancia social. En el mismo campo de la docencia, también amerita mención la elaboración de los materiales digitales para la promoción y enseñanza de los derechos humanos a jóvenes y docentes que hemos desarrollado en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se trata de un proyecto sólido, producto del trabajo de una comisión académica, coordinado por el Departamento de Proyectos Académicos Digitales, que retoma las mejores prácticas metodológicas para la enseñanza con nuevas tecnologías. En ese mismo departamento, concluyó y se puso en línea el primer diplomado en regulación que desarrolló a lo largo de 18 meses en coordinación con la COFEMER y que tan sólo en unas horas logró el registro de más de 4 mil usuarios y colapsó uno de nuestros servidores. Pero además de difusión y docencia en materia de derechos humanos, también realizamos investigación sustantiva. Muestra de ello es el estudio que vincula la corrupción con los derechos humanos al que ya he hecho mención, o el Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad, en el que participamos gracias a la Iniciativa e Invitación de la Flaxo México, la Universidad de Oxford y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota. Finalmente, sobre las mismas temáticas, debo mencionar el compromiso de nuestra comunidad con la igualdad de género, que entre otras iniciativas, se materializa en el Laboratorio Nacional CONACYT, bajo el auspicio de la Coordinación de Humanidades y con el apoyo de entidades internas y externas a nuestro instituto con el nombre Laboratorio Nacional Diversidades. En su primer año, siguiendo una tradición institucional en contra de la violencia de género, está abocado a las diferentes identidades, corporalidades y prácticas sexogenéricas. El quinto y último ámbito que he seleccionado para mostrar qué y cómo investigamos tiene que ver con la historia y con nuestra Constitución. Nuestro instituto abrió los festejos del centenario de la Constitución mexicana con la organización, en coordinación con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, del XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, al que asistieron alrededor de 1.400 personas de todo el mundo y que tuvo lugar del 1 al 3 de febrero en el Palacio de Minería. Para su realización, contamos con el apoyo de diversas instituciones públicas y académicas con las que celebramos convenios de colaboración. Ese evento fue el primero de una serie de actividades que, en su dimensión editorial, se tradujeron en la publicación de 86 obras que conformaron nuestro catálogo del centenario y que contienen un total de 117 volúmenes. Dos de ellas merecen una especial mención. Primero, los cuatro volúmenes de la colección 100 ensayos para el centenario que fueron publicados en coedición con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y en los que se analiza la Constitución desde su perspectiva histórica, económica, sociopolítica y, por supuesto, jurídica. La segunda es la edición del centenario de la colección Los Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus constituciones, que consta de 12 tomos y que, entre sus actualizaciones, contiene el análisis de todas las llamadas reformas estructurales aprobadas en los años recientes. Se trata, sin duda, de la obra más completa y actualizada de dogmática e historia e interpretación constitucional que existe en el país. El trabajo académico fue realizado bajo la coordinación de este instituto y la obra fue coeditada con Miguel Ángel Porrúa, editores, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Cámaras de Diputados y de Senadores. Nuestro catálogo del centenario reunió centenares de plumas nacionales e internacionales para pensar, analizar y celebrar críticamente a nuestra Constitución. Pero no es el único esfuerzo editorial de esa envergadura. Este mismo año, como parte de las obras conmemorativas, también hemos emprendido la publicación de una nueva edición del Diccionario Jurídico Mexicano, que verá la luz, en este caso, en coedición con la editorial Porrúa Hermanos, en los próximos meses y que incluirá alrededor de 3.200 voces. Además, en colaboración con el Fondo de Cultura Económica, hemos iniciado la publicación de la colección de manuales para la enseñanza jurídica. El primer volumen, sobre derecho procesal penal, ya se publicó hace algunos días. La colección está dirigida a los docentes y estudiantes de todas las facultades de derecho del país y busca coadyuvar a la formación de las futuras generaciones de juristas. Todo esto lo hace posible una comunidad que incluye personal académico y administrativo y que trabaja en armonía y con responsabilidad. Mi reconocimiento a los trabajadores y colegas que en un ambiente de respeto y con sentido de pertenencia al instituto, trabajan y permiten trabajar a la comunidad. Somos 157 académicos, 102 investigadores, 53 técnicos, un profesor y un investigador extraordinario, de los cuales 42% son mujeres y 58% somos varones. No hemos llegado a la paridad de género, pero estamos cerca de hacerlo. De hecho, el personal administrativo sí está compuesto, 50% por mujeres y 50% por hombres. Y lo mismo sucede en el cuerpo directivo, en el que la balanza es perfecta, ya que tenemos 8 mujeres y 8 hombres al mando, incluyendo al director. Hay que decirlo, esto último es resultado del talento y no de las cuotas. Y como prueba, están los resultados de este informe de gestión. Seis de nuestros investigadores son de nuevo ingreso y en el año se realizaron 14 convocatorias de concursos abiertos. Para desahogarlas, el Consejo Interno sesionó en 19 ocasiones y la Comisión Dictaminadora en cuatro. Mi agradecimiento y reconocimiento institucional a todas y todos sus integrantes. En el Sistema Nacional de Investigadores, 27 de nuestros colegas ostentaron el nivel 3, 26 el nivel 2, 23 el nivel 1 y tuvimos seis colegas en la categoría de candidatos. Además, y esto es muy importante, nuestro claustro académico está enriquecido por 36 estudiantes de doctorado y por un nutrido y entusiasta grupo de 42 becarios y 27 prestadores de servicio social que realizan trabajo exclusivamente académico. Ello, sin contar a los 102 estudiantes que nos visitaron durante el verano de investigación este año y a los 300 alumnos y alumnas de nuestros 15 programas de posgrado en colaboración con otras instituciones. Tres doctorados, once maestrías y una especialidad. Y por supuesto, a los miles de estudiantes y asistentes que frecuentan nuestra oferta académica todos los días. Para nuestra comunidad, la formación de jóvenes hacia la vida académica es una prioridad que nunca hemos descuidado. Y prueba de ello es que este año, entre las nuevas y nuevos investigadores, se cuentan cuatro que hace pocos años fueron becarios del instituto. Finalmente, junto a nosotros, este año trabajaron 32 académicos, 17 hombres y 15 mujeres de Europa y América que realizaron estancias de investigación en el instituto y nueve investigadores, seis nacionales y tres extranjeros que todavía están realizando estancias de posgrado con nosotros. En contrapartida, 22 de nuestros colegas realizaron alguna estancia en el extranjero para realizar investigación, dictar alguna conferencia o participar en alguna actividad de índole académica. Nuestra apuesta por la internacionalización también es palpable en el hecho de que en este año organizamos un total de 65 eventos internacionales, algunos de los cuales ya han sido mencionados y tuvimos presencia en los cinco continentes. De hecho, nuestro portal de internet fue visitado por más de 13 millones de personas desde 180 países. Ello, por supuesto, incluyendo las visitas también que provienen del país. La apertura hacia el mundo y hacia sus problemas estuvo presente en nuestra agenda de liberación institucional que sesionó de manera ininterrumpida y concurrida todo el año en nuestros libros y en nuestras actividades académicas, pero es particularmente palpable en el proyecto de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia en Tijuana, Baja California. Este año dimos pasos decisivos para consolidar este ambicioso proyecto institucional. Además de reforzar nuestros vínculos mediante conferencias permanentes, seminarios y grupos de discusión con el Colegio de la Frontera Norte y la Universidad Autónoma de Baja California, reforzamos relaciones con diversas universidades del sur de los Estados Unidos en San Diego, San Francisco, Los Ángeles y Arizona. En este año, además, gracias, y es muy importante lo que voy a decir, así que, en este año, además, esperamos contar con nuestras instalaciones en una primera etapa de funcionamiento, hemos realizado y seguiremos realizando las gestiones atinentes para que esto sea posible. Aprovechando nuestras relaciones de colaboración con las universidades nacionales y norteamericanas mencionadas y con otros centros de investigación de Europa y América Latina, el próximo noviembre tendrá lugar nuestro primer seminario internacional sobre migraciones comparadas en Tijuana. El seminario da continuidad a los trabajos de la red temática CONACYT, Migraciones y Movilizaciones, Migrare y tendrá lugar en ambos lados de la frontera. Desde el punto de vista de investigación en Tijuana, nuestros siete alumnos de doctorado en esa sede siguen avanzando con sus tesis sobre temas relacionados con problemas transfronterizos y la comunidad conoció y discutió el documento de investigación, intervención y docencia que fue elaborado en su primera versión por un grupo interdisciplinario de nuestros colegas a lo largo de varios meses de trabajo. Ese proyecto académico disponible para consulta en nuestra página de internet da cuenta de la riqueza, solidez y ambición académica que caracterizan a nuestra comunidad y anuncia el potencial estratégico y de enorme actualidad de nuestra estación noroeste. El Instituto de Investigaciones Jurídicas además de ser un centro de investigación y un recinto que acoge una multiplicidad de eventos académicos es una editorial rigurosa y exitosa. Contando al catálogo del centenario este año publicamos 218 libros 17% más que el año pasado. Detrás de cada publicación hay un escrupuloso trabajo de dictámenes y un riguroso proceso de edición. De hecho el 67% de estas obras es decir 147 libros fueron coeditados con alguna de las 43 instituciones con las que publicamos de manera conjunta este año. En nuestros diferentes puntos de venta pero principalmente nuestra librería Beatriz Bernal en donde se realizaron el 80% de las operaciones vendimos 22.300 libros que le significaron al instituto un ingreso aproximado de 3 millones 77 mil pesos superando el ingreso del año anterior. Pero nuestra institución es pública y no tiene fines de lucro así que esos recursos no enriquecen nuestras arcas pero si nos permiten mantener nuestro saldo editorial en números negros lo cual es particularmente meritorio si pensamos que todos nuestros libros son de acceso abierto a través de la biblioteca jurídica virtual en el mismo momento en el que los publicamos. Esa biblioteca digital junto con nuestra biblioteca Jorge Carpizo que brindó servicios a 5.444 usuarios y prestó 16.821 servicios este año son una fuente de consulta obligada para juristas a nivel mundial como prueba tenemos que la biblioteca jurídica virtual recibió 3.710.263 visitas en el periodo por parte de usuarios provenientes de 179 países si pensamos en las revistas los datos también son interesantes el año pasado como anuncié en su momento tomamos la difícil y sin duda polémica decisión de abandonar el papel hoy esa decisión se ha mostrado atinada este año publicamos en línea 45 números de revistas con 774 artículos especializados y mantenemos 6 de nuestras revistas en el índice CONACYT pero lo más relevante es la visibilidad de las mismas en nuestra página las consultas a las revistas institucionales pasaron de 397 mil 876 a 1 millón 629 mil 565 esa tendencia que se repiten las visitas a las otras revistas alojadas en nuestro portal de internet es el reflejo de la calidad sustantiva de nuestras publicaciones y también de nuestra presencia internacional de hecho desde enero de 2017 decidimos reorientar el motivo de consultas a nuestro portal de internet por ello por decisión institucional dejamos de ser un referente de consulta legislativa ya está la suprema corte de justicia como un referente obligado y de hecho disolvimos el área de legislación y jurisprudencia y apostamos por ser referente de consulta académica potenciando la visibilidad de nuestros libros revistas y videos la buena noticia es que los datos indican que lo estamos logrando en buena medida por una estrategia activa mediante la cual 200 mil usuarios reciben todos los días información sobre nuestros resultados de investigación y actividades académicas el presupuesto autorizado para el instituto en 2017 fue de 194 millones 167 mil 591 pesos sin embargo el 95.3% de esos recursos se destina al rubro de sueldos y salarios y una paradoja que he aprendido en estos años es que al menos en nuestra área de desempeño académico el éxito cuesta dinero muchas de las actividades que realizamos de las investigaciones que emprendemos y de las estrategias que adoptamos por ejemplo de internacionalización demandan recursos económicos para materializarse por ejemplo este año el instituto gastó 5 millones 186 mil 363 pesos tan solo en la compra de boletos de avión así que para operar a la altura de nuestras capacidades y de lo que se espera de nosotros debemos conseguir recursos adicionales no hemos escatimado esfuerzos en esa dirección por ejemplo hoy contamos con 7 proyectos que tienen apoyo de CONACYT algunos ya han sido mencionados pero permítanme comentar algo sobre otros de ellos uno forma parte de la convocatoria fronteras de la ciencia sobre constructivismo jurídico complejo cognición complejidad y derecho y ha permitido sumar a nuestro instituto y a través del mismo a la universidad a un proyecto de investigación sobre moral enhancement and artificial intelligence en alianza con universidades como Oxford o Harvard otro proyecto se denomina TETRA y constituye una red temática sobre trabajo y condiciones laborales y uno más estudia el importante tema de la propiedad intelectual e innovación universitaria y es apoyado por el Newton Fund del British Council y el CONACYT además tenemos cinco proyectos PAPIT-UNAM y la Secretaría Administrativa del Instituto realizó gestiones ante las autoridades centrales para entre otras cosas lograr financiar nuestras líneas de investigación institucionales o mantener activo nuestro observatorio del sistema interamericano de los derechos humanos que además del diplomado al que ya he aludido sigue siendo una plataforma académica de encuentro entre académicos funcionarios internacionales y activistas de todo el mundo involucrados en la confección de lo que en nuestra estrecha colaboración con el Max Planck Institut de Heidelberg hemos denominado Just Comune Latinoamericano pero el mayor esfuerzo de financiamiento extraordinario lo hemos realizado a través de los departamentos académicos gracias a los mismos en particular al Departamento de Proyectos Académicos Digitales y al Departamento de Opinión e Investigación Aplicada pero también al esfuerzo decidido de varias y varios de ustedes hemos podido celebrar 63 convenios de colaboración que en su conjunto sumaron 59 millones 517 mil 769 pesos esa cantidad representa un incremento del 43% respecto del año anterior el origen manejo y sobre todo destino de esos recursos es público y puede consultarse por cualquiera en cualquier momento desde cualquier lugar en el informe de gestión institucional alojado en nuestra página de internet o a través de nuestra oficina de transparencia pero también para quienes deseen hacerlo una parte de esos recursos los que están etiquetados para ese fin pueden apreciarse recorriendo el instituto y constatando el esfuerzo que hemos venido haciendo de acondicionamiento de nuestras instalaciones para atender las necesidades actuales del personal institucional pero lo más importante es el contenido y resultados de los convenios que generan recursos extraordinarios permítanme compartir algunos ejemplos adicionales a los que ya he mencionado de estudios o investigaciones realizadas en colaboración con el PUEC UNAM elaboramos una propuesta de ley general de asentamientos humanos ordenamiento territorial y desarrollo urbano que fue elaborada para y aprobada por el congreso de la unión desarrollamos también los primeros estudios en derecho fiscal y administrativo sobre juegos con apuestas en México así como una encuesta sobre el mismo tema para la fundación Codere de España y en todos los casos publicamos libros en la materia coordinamos un análisis técnico jurídico social y ambiental para la gestión social sustentable en casos de reclamos por retención de agua para el centro nacional de gas natural reordenamos y consolidamos la constitución de Colima y elaboramos una propuesta de ley demarcacional para la ciudad de México ello solo por mencionar algunos ejemplos de los 34 estudios académicos producto de nuestra vinculación institucional con los sectores educativo público y privado se trata de una vinculación que es estratégica y que está orientada por la solidez técnica la imparcialidad política y la vocación de incidencia social concluyo pero antes tomo un traquito de agua muchas gracias este año el tribunal superior de justicia de la ciudad de méxico reconoció a nuestro instituto con la presea ignacio manuel altamirano en la categoría de investigación docencia y doctrina cuando recibí la noticia me pregunté cuál era el principal mérito de haber obtenido dicho reconocimiento mi conclusión fue que se trata de un premio que reconoce un bien valioso que es inasible y sin embargo aunque parezca paradójico arroja resultados tangibles me refiero al esfuerzo colectivo un esfuerzo que se verifica en el tiempo presente pero se acumula con el pasar de los años que sucede en una especie de instante perpetuo que va dejando su huella en el mundo a través de ideas hojas escritas imágenes proyectos realizados y proyectos por realizar y con esa idea en la cabeza me fui a buscar dos libros recorrí piedra de sol de octavio paz y le tomé prestado este verso para compartirlo con ustedes mientras el tiempo cierra su abanico y no hay nada detrás de sus imágenes el instante se abisma y sobre nada rodeado de muerte amenazado por la noche y su lúgubre bostezo amenazado por la algarabía de la muerte vivaz y enmascarada el instante se abisma y se penetra como un puño se cierra como un fruto que madura hacia adentro de sí mismo y a sí mismo se bebe y se derrama el instante translúcido se cierra y madura hacia adentro hecha raíces crece dentro de mí me ocupa todo me expulsa su follaje delirante mis pensamientos solo son su pájaros su mercurio circula por mis venas árbol mental fruto sabor de tiempo o vida por vivir y ya vivida tiempo que vuelve en una marejada y se retira sin volver el rostro lo que pasó no fue pero está haciendo y silenciosamente desemboca en otro instante que se desvanece después busqué las memorias y recuerdos de un universitario de vida completa el maestro Héctor Fixamudio para indagar si había pistas de lo que los fundadores de este instituto esperaban de nosotros y de las generaciones venideras en la página 105 encontré un párrafo en el que me pareció entrever un halo de respuesta cito al maestro la decisión la designación de Héctor Fix Fierro en su primer cuatrienio como director se realizó el 4 de septiembre el día de mi cumpleaños en el que también recibí como regalo la admisión del doctor Valadez como miembro del colegio nacional al concluir ese periodo Héctor fue reelecto por cuatro años más su sucesor en la dirección a partir del 9 de septiembre de 2014 pertenece a una nueva generación destacada de investigadores del instituto y estoy seguro que continuará la tradición de cambio con continuidad que constituye la principal fortaleza de nuestro instituto tengo la certeza de que como comunidad más allá de las personas y nuestras responsabilidades presentes o futuras podemos reiterar nuestro compromiso institucional con el maestro Fix que hoy no ha podido acompañarnos pero está muy pendiente de lo que sucede día a día en el instituto de que seguiremos manteniendo vigente con nuestro esfuerzo colectivo ese instante perpetuo de continuidad transformadora pero para que eso sea posible debemos seguir haciendo del pensamiento crítico riguroso y exigente nuestra principal herramienta de trabajo solo así el que hacer del intelecto presente escapará a la evanescencia o a la frivolidad y podrá perdurar e incidir lograrlo es una responsabilidad ineludible de todas y todos nosotros académicos e intelectuales públicos sobre todo ahora que de nueva cuenta como en su momento histórico advirtió Karl Popper el conflicto entre el racionalismo y el irracionalismo se ha convertido en el problema intelectual y quizá incluso moral más importante de nuestro tiempo muchas gracias aplausos 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 distinguida apreciada y admirada comunidad del instituto de investigaciones jurídicas académicos trabajadoras y trabajadores todos distinguido señor director director del instituto doctor pedro salazar ugarte ministro presidente de la suprema corte de justicia de la nación luis maría aguilar morales muy apreciada abogada general de la universidad nacional autónoma de méxico doctora mónica gonzález contró muy apreciado señor director de la facultad de derecho doctor raúl contreras señoras y señores directores de distintas entidades señores ex directores también de esta distinguidísima comunidad apreciadas y apreciados investigadores eméritos tanto de la entidad como del sistema nacional de investigadores querido jose carreño director del fondo de cultura económica quiero aprovechar unos segundos para dar testimonio del esfuerzo que bajo tu dirección el fondo de cultura económica ha hecho con varias entidades del subsistema de humanidades desde luego instituto de investigaciones jurídicas pero también del instituto de investigaciones filológicas y el instituto de investigaciones históricas un trabajo muy valioso de interacción con la editorial o una de las editoriales más importantes de nuestro país un editorial de gran trascendencia muy buenos días tengan ustedes para mí es un honor asistir por cuarta ocasión consecutiva al informe de labores del director del instituto de investigaciones jurídicas tercero del doctor pedro salazar entidad de enorme importancia en el subsistema de humanidades y de la universidad toda la sola presencia de ustedes con la gran diversidad de entidades instituciones áreas del propio instituto ya es testimonio fiel del enorme poder de convocatoria del instituto que es un ejemplo de rigor coordinación transparencia innovación e igualdad el informe que acabamos de escuchar da testimonio de una entidad extraordinariamente activa propositiva y dispuesta a ser vanguardia en cuestiones tanto teóricas como prácticas tanto de investigación como de docencia y de investigación de vinculación los números resultan impresionantes y la extraordinaria presentación digital mediante un vínculo correspondiente permite remitirse a actividades de las más diversas de la más diversa índole desde agendas y congreso hasta laboratorio nacional y observatorio asimismo nacional de allí se desprende el esfuerzo de comprensión del tiempo que nos ha tocado vivir comprensión de lo temporal plasmada en el bellísimo y profundo fragmento del poema de Octavio Paz que acabamos de escuchar el momento sí el instante por una parte y la duración el nudo y la línea por la otra los seres humanos vivimos entre el instante y la persistente continuidad y esta circunstancia primordial tiene consecuencias éticas y académicas de primer orden el instituto de investigaciones jurídicas acata el mandato de atender asuntos de gran relevancia inmediata y asuntos de gran relevancia mediano y largo plazo basta pensar en temas como impartición de justicia orden penal derechos humanos en general derechos de los menores de edad y de los niños constitución entre otros para que confirmemos que las reflexiones de ustedes en libros capítulos de libros artículos conferencias entrevistas debates diálogos foros consultas poseen un impacto real en todos los tiempos del historiador el tiempo corto el tiempo de una vida y esa larga duración que puede cubrir un arco de siglos baste asimismo pensar en temas como fiscalía autónoma sistema nacional de anticorrupción reestructuración del ministerio público sobre el cual como ustedes saben el doctor Héctor fixa mudio y otras personalidades han escrito páginas tan importantes y de las policías para que constatemos que los temas aquí investigados y llevados a las más diversas instancias y foros son literalmente de vida o muerte para con nacionales de aquí y de allá y para la nación entera por lo demás este año ha tenido momentos instantes nodos y nudos uno muy significativo ha sido la celebración analítica reflexiva crítica del centenario de la constitución a ello se refiere Pedro Salazar en su prefacio a grandes temas constitucionales lo cito existen diferentes maneras de celebrar el momento histórico una de ellas es la de utilizarlo como oportunidad para reflexionar sobre sus causas características y efectos si ese momento histórico está materializado en un pacto constitucional la ocasión se potencia porque las vicisitudes del momento están destinadas a normar las circunstancias del futuro y a influir en otros contextos históricos políticos y normativos hasta aquí la cita una serie de momentos culminantes se dio en febrero de este año con el magno decimotercer congreso en primer término en cuya inauguración el señor rector de nuestra universidad doctor enrique grau y vigers se refirió a la necesidad de hacer legible nuestra constitución para quienes no somos especialistas el museo de las constituciones reabierto por el propio señor rector en ceremonia del 2 de mayo busca precisamente contribuir a que el espíritu de las leyes la ciudadanía se vuelva más inteligible más entrañable para el número más alto de compatriotas en especial yo diría de infantes y adolescentes quiero celebrar de nuevo en este marco de referencia el texto de Diego Valadez visión panorámica del constitucionalismo en el siglo XX publicado en coordenadas 2050 cuadernos de la coordinación de humanidades quiero asimismo aprovechar la oportunidad para agradecerles y celebrar los libros que me hicieron generar generosamente hacer llegar ustedes que me hicieron llegar ustedes en este lapso cito por ejemplo aquellos que ha escrito el doctor Jorge Alberto Wittger a lo largo de una amplia trayectoria y celebro actividades y ponencias de ustedes a las que pude asistir este año aunque en menor número de lo que yo hubiera querido menciono a título de ejemplo y paradigma la ponencia que la doctora Andrea Pozas Loyo presentó en un foro de este año donde se discutió la conveniencia de modificar la constitución o proponer una nueva he aquí una muestra de que el instituto es muy sensible a la solución interdisciplinaria de problemas ya no sólo nacionales sino por una parte comunitarios y regionales y por otra internacionales e incluso planetarios por ejemplo convergen la sociología y el derecho en enfoques novedosos y renovadores esto lo digo también en coincidencia y confirmación de lo que nos acaba de informar el señor director en términos de el carácter interdisciplinario del instituto fue muy estimulante escuchar diversas posturas sobre determinados artículos constitucionales entre otros aspectos aprovecho también para celebrar el hecho de que los cuerpos colegiados han trabajado intensamente durante este lapso quiero dar testimonio ante ustedes de que el trabajo de tanto del señor director como del representante del instituto ante el consejo técnico de humanidades el doctor Miguel Alejandro López ha enriquecido en todo momento nuestro diálogo que tenemos cada 15 días en ese cuerpo colegiado que de acuerdo al estatuto general de nuestra universidad es el cuerpo colegiado autoridad del subsistema de humanidades celebro y agradezco asimismo la nutrida participación de ustedes en la revista de divulgación del subsistema encuentros 2050 especialmente en el número de febrero de 2017 con temas de justicia ciudadanía y convivencia allí por ejemplo Flavia Freidenberg escribe la democracia requiere de élites y fundamentalmente de ciudadanos y ciudadanas exigentes confiados y comprometidos con un sistema político que otorgue resultados de bienestar seguridad cohesión y paz social quiero decirles a ustedes que un informe es un espejo en el cual se puede ver reflejada toda una comunidad y en la respuesta a este informe me permito a partir de este momento espigar de algunas de las lecturas que he podido hacer precisamente aportaciones que ustedes han hecho a la reflexión general sobre los más diversos puntos básicamente en las grandes cinco áreas que mencionó el señor director hace un momento permítanme entonces declararme lector de ustedes ustedes saben también a propósito de democracia que se estudia esta en otras entidades del subsistema por ejemplo uno de los expertos es el doctor Miguel Armando López Leiva del Instituto de Investigaciones Sociales en ese mismo orden de ideas y campo de estudios se ubican reflexiones como las que realiza José María de la Serna Garza lo cito el antiguo sistema político y centralizador y acusadamente presidencialista y de partido hegemónico surgido después de la revolución se ha ido evaporando en su lugar ha ido surgiendo de manera lenta y a veces tímida un sistema nuevo en el que los distintos actores políticos y sociales reclaman nuevos espacios de participación y decisión hasta aquí la cita aquí desde luego aparecen también elementos históricos y de gobernanza y de otros y los vínculos con el Instituto de Investigaciones Históricas por ejemplo se vuelven naturales también en este contexto comento a ustedes que el señor rector acaba de publicar el acuerdo de creación de la cátedra Francisco de Vitoria Bartolomé de las Casas sobre derechos humanos y derecho internacional en diálogo con la Universidad de Salamanca allí se podrán expandir reflexiones como aquella que realiza el doctor Guillermo Estrada Adán investigador de este instituto y secretario académico de la Coordinación de Humanidades en torno a las implicaciones de la justicia internacional nos dice el investigador sin pretender reducir el debate que la comunidad internacional ha debido pasar desde 1648 hasta nuestros días lo que sí es cierto es que hemos transitado de un derecho internacional oligárquico a un derecho cosmopolita donde queramos o no en el centro de la discusión aparece cada vez con mayor fuerza la presencia de las personas físicas en tantos ciudadanos en el mismo número mencionado de Encuentros 2050 el trabajo de Alfredo Sánchez Castañeda pondera la enorme relevancia en el tiempo largo teórico y pragmático del concepto y de la práctica de la convivencia mientras que Enrique Díaz Arana y don Sergio García Ramírez se enfrentan con gallardía y experiencia al desafío de definir hoy la justicia en muy pocas páginas por cierto otro de los textos recientes de Sergio García Ramírez se refiere al orden penal en términos precisos y reveladores lo cito se sabe que el orden penal constituye el punto de encuentro más inquietante entre el poder del Estado y la debilidad de los ciudadanos comunes es por ello expresión muy viva y elocuente de la democracia o del autoritarismo prevalecientes hasta aquí la cita nos basta esta cita para que recordemos todo aquello que está en juego en México y todo aquello sobre lo cual nos corresponde meditar e investigar y hacer presentes de diversas formas y en diversos ámbitos los resultados de nuestras meditaciones e investigaciones por cierto bien sabemos que don Sergio realizó una importantísima tarea como procurador general de la república como abogado de la nación en consonancia con aquella relación entre el momento y la adoración que veíamos arriba hoy seguimos con muchísimo interés y por momentos incluso inquietud un tránsito que tiene visos de ser de gran trascendencia y que seguramente ya da y seguirá dando materia de estudio entre ustedes me refiero desde luego al tránsito de una procuridad general de la república a una fiscalía con una autonomía que desde el primer momento debe ser sello indeleble así como nuestra universidad es autónoma con todos los desafíos y los logros que esto implica distintos registros cibernéticos y de papel testimonian otras labores de ustedes tanto de investigación como de docencia de difusión y divulgación en esta tesitura se encuentra por ejemplo Enrique Cáceres Nieto con su texto ¿Qué es el derecho lenguaje y derecho? en la colección nuestros derechos precisamente los derechos son otro tema crucial en todos estos años y por ende en estos 12 meses escriben Isa Luna y Mónica González Contro cito hasta ahora no se cuenta con un marco normativo claro que proteja a las personas menores de edad en contra de los riedos para la salud derivados de los hábitos de consumo alimenticio se trata a los niños como agentes libres que pudieran realizar elecciones informadas frente a la avalancha de publicidad que promueve la ingesta de productos altamente procesados es decir hay una fuerte permisividad permisividad que ha tenido como consecuencia la creación de un ambiente obesogénico este ambiente no es inevitable ni gratuito sino que deriva del incumplimiento del deber de promover proteger respetar y garantizar los derechos humanos de las niñas y niños en México al que están obligadas todas las autoridades hasta aquí la cita estas palabras nos hablan de un punto central lo que nos falta por hacer esto es el déficit en marcos normativos ante sociedades cada vez más diversas y cada vez más conscientes de sus derechos otro tema ya detectado en el que todavía hacen falta más investigaciones es la relación entre salud pública y empresas de alimentación y comercialización a ello se refieren las dos investigadoras cuando aseveran uno de los grandes rezagos en la legislación mexicana es la protección del derecho a la salud de los niños frente a las posibles afectaciones de las empresas globales y los mercados informales a propósito de derechos y de defensoras y defensores escribe José de Jesús Orozco cito los estados deben asegurar que las autoridades o terceros no manipulen el poder punitivo del estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a quienes encuentran dedicados actividades legítimas como es el caso de las defensoras y los defensores de derechos humanos desde luego que aquí estamos ante un tema absolutamente crucial mucho trabajo queda entonces para quienes tenemos el inmenso privilegio de pertenecer a una comunidad universitaria en la que todas y todos somos importantes conscientes de que la universidad nos llama por un breve tiempo a determinadas responsabilidades de administración y conducción y entonces debemos combinar nuestra vocación original nuestra pasión que es la investigación y es la docencia y la difusión de nuestros frutos y resultados de investigación con el trabajo colegiado de gestión y de valoración de productividad y otros aspectos a propósito de diversidades el señor rector hizo una visita a las instalaciones del laboratorio nacional de diversidades el primero en la historia de humanidades surgido enteramente del propio subsistema a raíz de la sesión foránea del consejo técnico de humanidades en septiembre de 2016 convergen en él los institutos de investigaciones jurídicas y filosóficas y el centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades agradezco el enorme trabajo de las doctoras Rafael y Guerrero y del doctor Baca jóvenes de gran entusiasmo y lucidez agradezco asimismo el pulcro trabajo de la secretaría administrativa del instituto para darle espacio a un proyecto que tiene ingentes tareas que se cumplirán con diligencia y mucha energía serena y constante el instituto de investigaciones jurídicas por cierto es un modelo de interacción y renovación de los espacios hoy en día podemos visitar como lo acaba de decir el señor director recorrer el instituto en efecto y encontrar que en los pasillos dialogan los cubículos esos ámbitos tradicionales de la investigación especializada y nuevos espacios salas de estudio salas de encuentro en los cuales se propicia mucho más la investigación colegiada la investigación compartida la investigación interdisciplinaria bienvenido ese diálogo de espacios que es un diálogo también entre tipos de investigación elogio sin sombra merecen asimismo las personas que conforman las secretarías académica y técnica y en ellas por ejemplo el departamento editorial en efecto que ha materializado números de revistas electrónicas con un grado alto grado de dificultad ustedes saben también muy bien y libros de gran elegancia legibilidad y pertinencia uno de ellos se hace una pregunta fundamental ¿cómo combatir la corrupción? está escrito está elaborado bajo la coordinación de Pedro Salazar Francisco Ibarra e Imer Flores escriben a los coordinadores la corrupción interpela de manera muy diversa de maneras muy diversas al fenómeno jurídico por un lado lo desafía y lo contradice poniendo en jaque a los elementos de igualdad regularidad y previsibilidad que acompaña del andamiaje normativo desde esa perspectiva podemos decir que la corrupción es un fenómeno que opera contra el derecho pero paradójicamente los actos de corrupción utilizan al propio derecho y se valen de las instituciones jurídicas vigentes para sacar ventajas de ellas desde esa óptica la corrupción es un fenómeno que también se verifica desde el derecho por lo mismo es un fenómeno disruptivo para el estado de derecho de maneras muy diversas y complejas es el abuso del derecho a través del derecho en detrimento del derecho en ese mismo libro la doctora Arcelia Quintana elabora una suerte de introducción y puesta al día de las bases para estudiar y entender la corrupción en la actividad mercantil del estado tema a mi juicio crucial digno de un más amplio desarrollo y en el propio volumen Diego Valadez propone reformar el régimen de gobierno y se pregunta en 2011 Gabón y México compartían el centésimo lugar en el índice mundial de percepción de corrupción y Argelia hemos estudiado y hemos discutido esto de la percepción de la corrupción que también es un tema y Argelia y Egipto se situaban en el 112 entre un total de 183 países tres años más tarde Argelia había ascendido al 100 y Egipto y Gabón al 94 mientras México caía al 103 en un total de 174 naciones ¿qué está pasando? nos dice el investigador tratándose de un problema sistémico la solución debe ser también sistémica este fenómeno fue visto con claridad por Platón el capítulo entero pide una lectura muy atenta y avanza en el tema de las relaciones financieras y mercantiles hay toda una reflexión más adelante del propio investigador y todos estos pasajes citados en esta respuesta tienen el propósito de darles a ustedes un ejemplo de algo que ustedes ya saben la importancia urgente la pertinencia emergente de cada uno de los trabajos que ustedes elaboran concluyo reiterando mi felicitación por este año tan valioso en la historia del instituto e invitando a ustedes a que sigan esforzándose de vez en cuando me permito leer alguna página de las memorias de Héctor Fixamudio universitario de vida completa memorias académicas y recuerdos personales presentado aquí mismo hace exactamente un año figuras señeras como él grandes maestros y maestras nos guían en este camino tan difícil los invito a ustedes las invito a que sigan leyendo sigan escribiendo sigan trabajando y de vez en cuando también regresen a estas memorias magníficas que son un testimonio de la historia por una parte del instituto de la comunidad pero también asimismo tiene aspectos muy muy relevantes con respecto a la historia de nuestro país muchísimas gracias por tu atención muchas felicidades nuevamente repito un gran año para ustedes aplausos gracias 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 gracias